y que hay gente estamos aquí en dar sol 2 y estamos aquí abajo y vamos a retar a un gran boja ahorita que hemos pasado el paso de hierro cuando vencimos al demonio de fundición azul así que hemos llegado aquí a este gran jefazo y vamos equipado con la armadura de bestas pues quería ver esta cosa curiosa que sucede aquí con el caballero de espadón de humo que aquí embulle su espadón en llamas aquí al ver que traemos la armadura de bestas ahí no contiene su rabia y los machaca ahí con ese espadón de humo embullido en llamas allí este rey me el caballero de espadón de humo y como verán si venimos con la armadura de bestas del caballero el escudo real pues nos atacará con este espadón embullido en llamas y nos machacará pues ya que éste anteriormente pues bestas y rey me habían tenido una lucha donde pues rey me salió perdiendo esa batalla y aquí me ha matado aquí y ya estamos de nuevo aquí cambiado de de armadura ya que es muy complicado llegar a esa fase de la pelea y yendo ahí con la armadura de bestas así que pues lo vamos a hacer que algunos ataques así normalmente con sus dos espadas ya que vamos a poder esquivar fácilmente algunos algunos ataques sin que embulla esa espada y aquí aprovechamos a pegarle unos golpes a rey me que aquí también tiene un gran alcance este espadón de humo pero que podremos esquivar aquí y aquí al oro aquí con ésta cuando rodas porque nos puede dar con ese espadón así que hay que estar muy atento cuando levanta cuando levantes espadón como verán los bajas nos bajan bastante vida con cada golpe de ese espadón así que hay que ir con mucho cuidado de aquí ante rey me es que nos va a atacar con esa espada recta que tiene en la mano del otro lado y después nos atacará con ese espadón de humo que tiene pero que aquí está es fácil esquivar ese ese golpe con la espada recta que tiene y como les iba contando pues este rey me pues había sido exiliado a después de esa derrota contra contra el de esta del escudo real ya que pues se consideró un traidor ya que el rey vendrick lo consideró así así que este rey me se vino a alojar aquí a la torre bruma aquí donde una hija de la oscuridad que nos encontramos esas esas estatuas de nadalia en la novia de la ceniza pues este rey me pues se enamoró de ella y ahora cuida esta morada aquí donde se encuentra en la corona del rey de hierro y aquí le pegamos unos golpes aquí tener cuidado y como les iba contando pues este rey me pues había tenido una pelea y porque pues no le gustaban los planes de que tenían a chandra y como el rey vendrick no podía ver en los planes que los intenciones que tenían a chandra y el rey misín así que pues decidió ahí y pelear contra contra este contra bestas pero las nuevamente salió derrotado ya que después para hacer la mano derecha del rey había había pasado ya por muchas muchas luchas mientras el rey minó y así que perdió esa esa pelea rey me y como verán aquí rodamos fácilmente y lo y lo golpeamos hacia rey me lo vamos aquí también podemos activar esta esta es para donde está donde uno y aquí nos conecta aquí al oro aquí con esta rodada porque pues si no lo damos bien allí no rode bien y nos podrá dar ahí un golpetazo hay cuidado que tiene estas bolas de fuego cuando metes de espadón de llamas aquí y rodamos a este fácilmente debajo del espadón de humo y aquí vamos buscando que nos golpee hacia lo locamente pero no lo hace y no nos ataca de nuevamente con esas bolas de bolas de fuego que salen de ahí anda buscando esto que es aquí aquí lo dejamos atontado y aprovechamos a machacar pero hay que correr ahí un poco y como verán va a fallar todos esos golpes así y le vamos a poder castigar aquí a rey min y como verán pues al al tomar el timing de de esos golpes pues se enojará fácil la lucha y ahí la muerte de la vergüenza después me ha matado no ha sido fácil vencer a rey min y me ha matado como una 18 veces he muerto unas 18 veces antes de matarlo porque cada vez que ya llegaba a lo último manqueaba y yo en esos ataques manqueaba pero me aprendí el patrón ahí y aquí nos cargamos nos cargamos a este gran poderoso el caballero rey min y nos da el alma aquí grito de la victoria y ahí el grito de la victoria pues como os digo es complicado este este voz ya que es el el voz pues casi final del del dlc la corona del rey de hierro pues como verán pues hay un voz opcional aquí que es ciralón pues que ese pues vamos a ir después donde está la armadura de ciralón es donde podremos de entrar a sus recuerdos y podríamos enfrentarnos a este a ese gran voz de ciralón es y aquí cogemos la corona del rey de hierro y vamos a leer que nos dice su descripción vamos a buscar esta está aquí por abajo está esta corona aquí está corona del viejo rey de hierro corona del viejo rey de hierro que antiguamente gobernó sobre esta tierra el rey se hundió bajo el hierro abrazado encontró aquel cuyo nombre de se repite jamás y se convirtió en tierra indecorosa pero estos hechos ocurrieron hace mucho tiempo pues y que hay gente y vamos aquí para para afuera buscando aquí donde estaba aquí la hoguera después de esta esta gran pelea contra el rey miel el caballero de espadón de humo y aquí andan estos estos bichos aquí que la verdad que es un duro y por aquí estaban todas las estatuas de nadal ya pues que le daban vida a rey me y pues nada espero le haya gustado este vídeo y nos vemos hasta después con este otro voz en ciralón